Ya se ha vuelto costumbre que cuando es abordado por la prensa, Lupillo Rivera, responda molesto, pues decidió no dar más entrevistas a algunos medios que, según él, no son sus amigos. Algo muy distinto a la actitud de Jesús Mendoza, el joven cantante que sale con exesposo de Lupillo, Mayeli Alonso, y a quien encontramos dando un espectáculo ecuestra en California. Tú no nos vetas, tú no escoges a quién dar la entrevista y a quién no, pero más sin embargo Lupillo Rivera lo hace, ¿tú qué opinas de eso? Pues yo soy un empresario, a mí me gusta pensar en grande, a mí me gusta ayudar al pueblo, a la gente, así como ustedes me ayudan, yo los ayudo a ustedes y nos ayudamos. Han estado conmigo en las buenas y en las malas y no puedo decir nada de ustedes porque ustedes yo los quiero y son parte de mí, pues ya. Si te ofrecieran hacer un dueto con Lupillo Rivera, ¿lo aceptarías o presentarte en un lugar como este? Por respeto a Mayeli no lo hiciera, ¿por qué? Porque yo la quiero mucho y obviamente no me interesa, no me interesa. Yo estoy muy bien con mi carrera, yo estoy muy bien con todo lo que me está pasando, bendito Dios. Estoy pues feliz, estoy feliz de la vida. Creo que ahora, gracias a Dios, tengo muchas cosas que no tenía hace mucho tiempo y estoy contento de la vida. ¿Boda? ¿Habrá boda? Puede ser. Se decía que Mitzi ya estaba haciendo el vestido. Yo creo que el día que yo decida esa decisión yo les voy a avisar a todos ustedes. ¿Nos invitas a la boda? Claro que sí, todos. Y aunque sea lo que marró grafo. Lo vamos a hacer público en un estadio. Mientras tanto, muy discretamente desde las gradas, encontramos a Mayeli Alonso tomando un video del show ecuestre de su galán. Y más tarde tuvimos oportunidad de conversar con ella. De verdad me impresioné porque la mayoría de artistas, todos casi que cantan a caballo, les tiembla mucho la voz y todo eso, ¿no? Y él pues no, se oye muy, muy bien. ¿Qué opinas de que Lupillo ha vetado a ciertos medios y no quiere hablar con ellos? Él siempre ha sido muy especial en todo eso. Entonces ellos son unas personas que si no les gusta lo que dices, se enojan contigo. Entonces ese yo creo que fue el mayor problema que tuve yo con ellos, que yo no decía lo que querían o no pensaba como ciertas personas. Y hay problemas y hay conflictos, así que no se sientan más. Luego de que Verónica Castro diera estas declaraciones en el programa de Maxine Woodside, Suelta la Sopa habló con la reina de la radio, gran amiga de la Vero. A lo mejor fueron muy amigas.